Estructura de discurso abstracta En apariencia no muestra los objetivos, muestra ambigüedades, incoherencias, parece confuso pero no lo es, aunque tenga los objetivos claros no los muestra, no es un discurso oculto, solo que hace una apariencia de difusión para enredar a la persona que está oyendo, pero sus objetivos son claros.